Normalmente en las redes sociales es posible enterarse de eventos y ferias relacionados con la venta, compra e intercambio de artículos de segunda mano. ¿Sabes qué? Yo soy de Alemania y en Alemania es muy común estos mercados de pulgas. Y a mí siempre me han gustado porque son divertidos y también porque me parece algo ambiental, porque se venden todas las cosas de segunda mano. Siempre puedes vaciar la bodega o tu closet para tener más espacio para otras cosas que puedes también comprar aquí. Porque las cosas que a veces a nosotros ya nos sirven, por ejemplo las cosas de bebé, poco usado, ¿por qué botarles? También puedes regalarles, pero también puedes venderles aquí. Mientras esté limpio y bien tenido, sea bienvenido. Tenemos ropa de mujer básicamente, chompas, vestidos, cosas de casa, zapatos, ropa de niños, juguetes. Teníamos también bastante, ya empezó temprano, ya hemos vendido buena parte. Todo está en buen estado, cosas de buena marca. O sea, están a muy buen precio y son asequibles para todo el mundo, ¿no? Inclusive, si es que ya se lleva varias cosas, se hace un paquete y se les hace una roba. Los vestidos igual, hay vestidos de todo precio. Tienen de 30, 40, 50, 100 dólares, 200 dólares, puede llevarse en 5 dólares. Ahora, más que nunca, que estamos en crisis, pienso que es una oportunidad que la gente saque las cosas que tiene en su casa, que más le ocupan espacio y se llenan de polvo, que traiga acá y las venda a gente que no tiene para pagarlo, no tiene para comprarlo y que quiere lucir bien y que quiere vestirse bonito, entonces viene y compra algo por 2, 3, 5, 10 dólares. El mercado de pulgas se presta para todo, para todo tipo de producto al final. Entonces, no está limitado a la ropa, no está limitado, no, o sea, es en general. La vez pasada, por ejemplo, te cuento una historia. Vino alguien acá, se puso a las 7, 8 de la mañana un puesto para vender todo lo que tenía como de su restaurante y se lo vendió enseguida porque, claro, había una persona que necesitaba para ponerse un restaurante, entonces vendían vajilla, vendían todos estos implementos para restaurante, se lo llevaron enseguida y él se fue contento a las 11 de la mañana. Primero quería desocupar todo lo que estaba en mi bodega porque habían algunos emprendimientos que no habían funcionado como, por ejemplo, diseñar zapatos, importar ropa de niños y, dadas las circunstancias de cómo están las cosas económicas, ya salía muy caro ponerse un local. Entonces, me quedaron saldos de estas cosas y decidimos ponerlos en la venta de garaje. Hay zapatos, hay ropa de niños, ropa de mujer y algunos artículos como de escritorio de hogar. Desde un dólar hasta 15 dólares. Viene para vender algunas cosas que ya no se usan en la casa y también pude encontrar cosas que me sirven a mí en cambio, que otras personas ya no usan. Yo conseguí un poco de camisetas para mi bebé también y unos zapatos para una hija. Cada cosa en dos dólares. Hicimos un montón de publicidad en Facebook, en diferentes grupos de Facebook. Pusimos afiches en ciertos lugares, aquí en Cumbaya, en Tumbaco. Tenemos una inscripción, pues un costo. Y a partir de eso entonces la gente puede tener acceso a un espacio acá que es más o menos de dos por dos. Y así pues tenemos para mayor capacidad y mayor gente. Tenemos de todo un poco, tenemos ropa, tenemos tecnología, también tenemos un poco de accesorios de bebé. Esto por ejemplo está nuevo, esto generalmente está en unos 40 dólares y ahorita lo estamos vendiendo en 10 dólares. Tenemos estas lámparas que cuando tú pasas la mano se prenden solas. Tenemos accesorios como igual les comenté para bebés, estos son un calentador de teteros. Este está en 30 dólares. Normalmente está como en unos 60, por ahí más o menos. Estas cosas para la construcción, por ejemplo esto es una pulidora. Esta pulidora generalmente está en unos 200 dólares me parece. Por el precio de ahora, en 30 dólares exactamente. Este tipo de zapatos se salen normalmente en 100 dólares aquí en Ecuador. Pero por el precio de feria están en 20 dólares. Ya son zapatos que están usados, zapatos segunda mano. Están en un buen estado. Están en un muy buen estado, exactamente. Todo está de 5 dólares entre camisetas, camisetas de manga larga y los sacos y como ropa un poquito más pesada de 10 a 15 dólares. Se puede vender todo, menos armas, alcohol y animales. Si tenemos un stand pero es para adoptar perros, no para vender animales. Las reglas, vender cosas a buen costo o bajo precio. La gente tiene tesoros en sus casas, en sus bodegas y esos tesoros son los que queremos que se venden acá. Como esta guitarra, que es un tesoro prácticamente. Y que yo necesito, que yo estoy buscando y que yo quiero recuperar de alguna forma. Entonces lo puedo tener ahora a un buen precio. ¿Cuánto cuesta la guitarra? 50 dólares. ¿50? 50, sí. Ya bien, me la llevo. Ya perfecto, ya te lo pongo en el estuche. Muchas gracias. Gracias, hermano. Van las prendas desde un dólar hasta máximo un terno de hombre o de mujer que te cuesta afuera unos 40, 50, 100 dólares. Entonces, nosotros vendemos máximo a 10 dólares. Por ejemplo, mira, yo llegué el día de hoy con 12 zapatos. Ahora me quedan cuatro pares. Son completamente nuevos. Estas botas largas, por ejemplo, están en 12 dólares. Estos que son para mujer están completamente nuevos. Estos se pusieron una vez 8 dólares. Y la primera venta de garage que nosotros fuimos fue por el sur. Con 500 dólares nos pudimos comprar muchas cosas. Desde mi guitarra hasta la refrigeradora para la casa. Por ejemplo, esta ropa de niño. Está usada y todo, sí. Pero la conseguimos en cuatro, ¿no? En cuatro estaba esta, ¿no es cierto? En uno. En un dólar. Ponte este pantalón que costó en cinco. Si tú le ves, es de muy buena calidad. Es muy buena tela. Y para saber comprar esto, tienes que saber por lo menos comprar. Lo barato te sale caro. Pero si sabes comprar, por más economía corta que tengas, sí te sirve. Con todo lo que me he comprado ahorita, más o menos alrededor de unos 30 dólares. Contabilizando tengo desde el esterilizador, el saco, esta de aquí, el mameluco, mi pantalón y aún sigo teniendo más. 18 prendas. Y mi esposa aún sigue recorriendo todos los stands. No. 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 No.